Los obispos católicos reflexionan el camino sinodal, el ministerio del catequista y las orientaciones para una pastoral ecuménica. Este ha sido el tema del comunicado emitido por el Patriarcado Latino de Jerusalén. Los ordinarios católicos de Tierra Santa se reunieron en Nazaret para su sesión plenaria ordinaria del 5 al 6 de octubre de 2021 en la Casa Nova para peregrinos. La elección del lugar estuvo determinada por la celebración del año dedicado a San José y su familia. El martes 6 de octubre todos los ordinarios participaron en la oración junto con los fieles, dando gracias al Señor por las familias unidas y felices e implorando al Dios de misericordia por los heridos, divididos o en dificultad. El miércoles por la mañana se celebró la misa en la gruta de la Anunciación. Pier Bartista Pizzabala, patearca latino de Jerusalén y presidente de la Asamblea, dio la bienvenida al nuevo anuncio y delegado apostólico Adolfo Tito Illana y los nuevos integrantes y los presentes de forma virtual. Leemos en el comunicado de prensa, los ordinarios católicos votaron por unanimidad el texto, orientaciones para la pastoral ecuménica. Cada obispo lo presentará a su propio clero y a las personas implicadas en el ministerio parroquial, explicándoles el espíritu con el que se ha preparado este decreto. Por una iglesia sinodal, comunión, participación y misión, es el tema del próximo sínodo de los obispos, que se inició en Roma del 9 al 10 de octubre y finaliza en Roma en octubre de 2023, tras pasar por la fase diocesana nacional y continental. Los ordinarios han designado y encomendado al padre David Neuhaus, jesuita, representante de los religiosos en la Asamblea, la tarea de organizar el trabajo, de ser el punto de referencia de las personas que serán elegidas para realizar la tarea de facilitadores en los distintos países, Palestina, Israel, Jordania, Chipre y en las distintas circunscripciones eclesiásticas. Los ordinarios reafirmaron su voluntad de caminar y trabajar juntos. La apertura del camino sinodal se fijó para el 30 de octubre en el santuario de Nuestra Señora Reina de Palestina, para la región Israel-Palestina.